Yo García, esta vez junto al MVP Ando conmigo García Infinitamente Remix, Flow Music Tú dime qué manda en ese corazón, así, así Nunca he conocido a nadie como yo, antes que era así No sé si me has rendido una trampa, pero el mundo da vuelta Una mujer así como tú me hace falta, pa' ti deje la puerta abierta Y si decides regresar, infinitamente pa' te estaré Podemos encontrarnos en el mismo lugar, donde lo solíamos hacer Y si decides regresar, infinitamente pa' te estaré Podemos encontrarnos en el mismo lugar, donde lo solíamos hacer Y atacar la tristeza, porque por la noche nadie me besa Pero todo eso se va si regresa Me mudé del barrio, porque ya no soy aquel locario Y la disquera me ofrece un contrato millonario La gente sigue comiéndote la mente, sabiendo que yo soy tuyo infinitamente Aunque no estás aquí, pero yo estoy pa' ti Para darte amor de bueno y de gratis Te le pedí a tu padre, tu cico, te busqué por Instagram Por el Twitter y por Perisco, pero tú no apareces Pasan los días, pasan los meses, y esta soledad ya me aborrece Puto No es que yo te quiera molestar, es que no puedo vivir sin ti Aunque yo no sé dónde tú estás, quiero que sepas que estoy aquí Y si decides regresar, infinitamente pa' te estaré Podemos encontrarnos en el mismo lugar, donde lo solíamos hacer Acelerante, con todos los diamantes, con tu pelo suelto, actitud arrogante Ya no eres la de antes, nena, me gusta tu cintura y tu sistema Y es que tú me haces sentir lo que nadie me hace sentir A vueltas hechas para mí A veces se me hace difícil poder ponerlo vacío Y siquiera la distancia lo podrá impedir, no Y es que tú me haces sentir lo que nadie me hace sentir A vueltas hechas para mí A veces se me hace difícil poder ponerlo vacío Y siquiera la distancia lo podrá impedir, no Tú dime que manden ese corazón Así, así Nunca he conocido a nadie como yo Te quiero así No sé si me has tenido una trampa Pero el mundo da vuelta Una mujer así como tú me hace falta Abatir es en la puerta abierta Y si decides regresar Infinitamente pa' tu estaré Podemos encontrarnos en el mismo lugar Donde lo solíamos hacer Y si decides regresar Infinitamente pa' tu estaré Podemos encontrarnos en el mismo lugar Donde lo solíamos hacer Yo García Directamente Flow Music Toma un tío García K Nauson OMB Sound OMB Flow La Movie Flow La Movie Flow La Movie Chronic Magica Esto es Casablanca Record Infinitamente Remix Yo García Flow Music Jam Ong человек Fue Una perspectiva Te wird Gracias por ver el video.